¡Punto de penal, Fede! ¡Ele para peinarla, para peinarla! Ahí viene el gol de Pisa, mira. A ver, a ver si lo cae, a ver si Silvia acierta. Tiro libre para nuestra blanquirroja. ¡Frente a la pelota! ¡Y eres tú, Pizarro! Aquí está Jefferson Farfán, costado izquierdo. Le va a pegar Farfán. Algo pasa en el área, algo dice Vascuñán y el Rodríguez. Se van tomando, le pide ahí la recomendación a Guerrero, sobre todo. Le dice que tranquilo, que va a cobrar. Y también a la Silva, lo agarra la Silva de arriba. Lo va tomando Piri, lo va a tomar Zamullo también. Sobra, Jordi Reina. A ver, tiro libre para el equipo peruano. Frente a la pelota, Farfán, dos hombres a la barrera, mando Silva. Ahí está Farfán, le pegó al arco, lo centró. Fue el arco. Segundo palo Silva. Antonio Silva se queda con la pelota. No fue el arco, se le fue larga. Sí, se le fue larga. Ya rechazó a Antonio Silva, el arquero del DIP, pero está por arriba. Yostum nos pudo. Ahí está, pues gana con golpe de cabeza. Regresa para ganar ahora, lo bastón entregó mal. Vichalba devuelve por la banda derecha, busca la salida a Paraguay. Cuidado, marcó bien Yostum. Le queda el bastón, pone la calma. Ahora Yostum por abajo. La juega para Jefferson, por fan. Con vida con el bastón. A ver qué decirle, toca por el medio. Y está Guerrero, aguanta la marca. Falta. Sí, sí, sí. De Pablo Aguilar, tiro libre para el equipo peruano. Y el loco, y el pelado Díaz se vuelve loco. Ahora, el partido me parece que le sale más como lo pensó Ramón Diez que como lo pensó Areca. Lo que pasa es que Perú ha entrado al juego de Paraguay. La especialidad de Paraguay es la fricción, contrarrestar, incómoda al rival. Y Perú no está cómodo en los últimos metros de la cancha. Y esta clasificatoria, Freddy, siga. Aquí se viene el equipo peruano Tapia, una fantástica jugada. A ver qué decide Tapia, se animó, la pelota quedó. Ahí sigue Tapia, va a ser otra guacha. La va a tocar abajo, pero lo va a descalgar. Vamos, Farfán, le pega Farfán. ¡Gol! 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 De la blanquí roja tuya, de la blanquí roja mía, de la blanquí roja nuestra. Apareció Jefferson Farfán para vigilar, para asesinar. Tras una fantástica jugada de Renato Tapia, que peleó una pelota en el área. Que recuperó una pelota, que peleó una y otra vez. Y apareció para descargar, para tocarla. Ahí Herrero apareció. Listo Farfán por el costado, izquierdo entrando a área. Alistó el misil derecho, le pegó un fierro rasante. Que Silva no pudo hacer nada. Y nos vuelve a meter en el camino, en la ilusión. Farfán adentro, 1 a 0. Gana nuestra blanquí roja, 20 minutos de este primer tiempo. Jefferson Farfán, Gonzalo Núñez. Tapia hace todo, me dicen acá. No, 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 no. Ahí está tu Tapia, maestro. Ahí está tu Tapia. Lo más difícil es lo que hizo Farfán. Yo sé, pero se metió. Lo más difícil es lo que hizo Farfán. Fierrazo. Tapia. Está bien. Ahí está tu Tapia. Límpiate la boca. Notable. Límpiate la boca. Pero así nomás no te define un jugador así. No, pero si Tapia no le da el pase. Ya acuerdo. Esa pelota le quedaba a Jordi, no sé si terminaba en bola. No, y Farfán te le hace la ilógica, porque le pega el palo derecho. Para mí, define notable Farfán. Sí, sí, pero... Notable. Hace la sorpresa. Ah, lo de Tapia. Extraordinario. Lo de Tapia. Hace la sorpresa Farfán. Guerrero. Genial para abrir la cancha. Cuidado. Cuidado que se viene Paraguay. Cuidado a marcar de él y González cerca al área. Aquí estaba a tocar por el costado derecho. Se defiende el equipo, pero bueno, ya se ordenó. Cuidado, hay que tomar la marca. Aguanta, le va a la falta hacia afuera. Falta hacia afuera. Falta contra Zambrano. Tiro libre para nuestra Blanqui Roja. Estamos en el 1 de este primer tiempo. Ahora sí, plan B para Paraguay. Ya está con el resultado en contra. Ya se le fue el 0. Tiene que salir a buscar más.